La página web de la comarca del Giloca ya exhibe las bases para los concursos de fotografía y relatos que ha convocado esta institución. Son dos de las iniciativas que se aprobaron en la última comisión de gobierno y que dependen del área de nuevas tecnologías. Para ambos concursos, la temática protagonista deberá ser el frío en nuestra comarca. Este punto salió adelante con el voto a favor de todos los grupos excepto Chunta Aragonesista, que se abstuvo. Además, se dio cuenta del contrato menor para realizar el curso de DJ, que durará 60 horas, y también se aprobaron las próximas actividades de la Consejería de Juventud. Desde el tema de juventud, importante, porque se han recibido tres subvenciones que nos permiten incrementar nuestro presupuesto de actividades y, por ejemplo, realizar un nuevo taller de lunas llenas, un torneo intercomarcal de fútbol sala o algunas otras actividades como un teatro juvenil de prevención de la drogodependencia. Todas ellas fueron aprobadas por unanimidad, evidentemente, y luego está en marcha también el taller de empleo, para lo cual se ha llegado a un convenio con el Ayuntamiento de Calamocha para que se desarrolle en la biblioteca municipal. Todo esto va a comenzar de ahora a fin de año, así que vamos a estar bastante ocupados, tanto los jóvenes como los adultos en la comarca. Otro asunto que salió adelante fue el acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Calamocha y la comarca para que se celebre el taller de empleo en las instalaciones municipales. El grupo socialista se abstuvo porque no tenía el acta de la comisión informativa que trató este tema y su portavoz desconocía si esta posibilidad se había ofrecido a otras localidades. Por último, se aprobó por unanimidad el acuerdo de colaboración cultural entre la comarca y la caja rural para celebrar los conciertos para una noche de verano. Una colaboración que se hará efectiva este jueves con la firma del acuerdo por ambas partes. Gracias por ver el video.